La onda tropical número 4 y una zona de inestabilidad, provocan lluvias de tormenta en estados de la península de Yucatán. En Quintana Roo, las precipitaciones ocasionaron inundaciones en casas, tramos carreteros y el desbordamiento de dos lagunas. El gobierno del estado emitió declaratoria de emergencia para 11 municipios, los más afectados, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Bacalar. En Lázaro Cárdenas, seis colonias se inundaron, el agua subió poco más de un metro y se evacuó a 60 familias que acudieron a un albergue. Todo se quedó, pérdida total, todo, lo único que logre sacar son mis papeles, externo Hortensia Meichimal. Testimonio, en Lázaro Cárdenas fueron evacuadas 60 familias. Tenemos afectaciones en Holbox, Chiquila, San Ángel y Solferino, dijo Adrián Martínez. Director de Protección Civil en Quintana Roo. En Bacalar, hay 400 casas afectadas y zonas inundadas hasta de 1,20 metros. En Felipe Carrillo Puerto, la comunidad de Chumpón no tiene energía eléctrica, se han desalojado 300 viviendas. En Carrillo Puerto tenemos un desborde de una laguna Xpuna donde hemos tenido la mayor cantidad de precipitaciones, de igual manera en la entrada de Xasil afectando varias viviendas y tenemos cruces de agua, señaló Adrián Martínez, director de Protección Civil en Quintana Roo. Este lunes hubo suspensión de clases en varias comunidades. Desde Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Tulum, en Tulum tenemos inundaciones en Cobá por la altura de la laguna, destacó Adrián Martínez, director de Protección Civil en Quintana Roo. El Ejército Mexicano aplicó el Plan DNI y la Secretaría de Marina y Dependencias del Consejo Estatal de Protección Civil participan en la atención de la emergencia en Yucatán. Las lluvias de las últimas 24 horas propiciaron inundaciones en 11 tramos carreteros, principalmente del sur del estado. La comunidad de Alfonso Caso del municipio de Tecax quedó incomunicada por horas debido al deslave de un cerro. Se realizó una caravana de ayuda para atender a las familias afectadas por las lluvias en Se cuenta con el apoyo de diversas dependencias de las tres órdenes de gobierno. Asimismo se arriende de manera urgente a los municipios de pit.twitter.com barra 9 a 6 htcmvbp gobierno quintanarú arroba gov quintanarú y un 18-2018 le también suspenden clases por lluvias en municipios de Quintana Roo. Con información de Alejandro Sánchez Raar.